hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maxmarce28 y hoy les traigo una nueva edición de enchúlame el minigame como lo prometí porque ha alcanzado los 50 likes más de 50 like debo admitirlo que la han explotado hemos recibido más de 100 likes en el último vídeo y la meta era 50 así que la meta de este vídeo nuevamente serán 50 likes y la superamos el próximo viernes vamos a tener una nueva edición de enchúlame el minigame y esta vez vamos a ver un super minigame llamado cuberuner que la verdad está una pasada es gratuito y funciona tanto para espigot 1.9 como también para espigot 1.8 de acuerdo se viene el conteo regresivo como verán la experiencia empieza a bajar 1 aparece un título en subtítulo muy hermoso 10 luego de 5 segundos aparece o el conteo regresivo y hay que correr atención vamos a poner así que empieza a caer los bloques como verán la idea es ir escapando de estos bloques y si a otro personaje le cae uno de nuestros bloques nos suma un kill es decir que nosotros lo habremos matado y que me muero por estar hablando es decir que nosotros lo habremos matado la idea es hacer parkour y si nos toca un bloque nos morimos de acuerdo este solo demuestro usted dirá macverse 28 sos un banco y no están equivocados están en lo correcto pero de igual forma era un test para que ustedes lo vean de acuerdo bien y duro ya estamos en esta pseudo arena acá tiene su lobisito de espera algo muy sencillo que me ha armado en un mundo cualquiera no importa en el mundo que estén el primer comando vamos a introducir es barra cr espacio new espacio el nombre de que le vamos a poner al mapa yo lo voy a poner verde pongamos porque quiero ponerle ustedes pueden poner cualquier nombre escupito el micrófono que carajo ahora a continuación nos va a decir el interfaz que se ha creado como pueden ver ahora vamos a introducir el comando barra cr ahora el nombre que le pusimos verde en mi caso verde está bien puesto set start point esto lo pueden poner en el lugar que ustedes quieran en mi caso lo voy a poner en esta esquina porque no no va a decir que el punto estar para el mapa arena verde ha sido creado correctamente ahora introducimos el comando barra cr verde que es el nombre ustedes le pondrán el nombre que quieran verde no verder espacio set min players que sería la cantidad de jugadores player cines al final la cantidad de jugadores que van a entrar en esta arena van a participar eso es según el tamaño de la arena en este caso de una arena chica mediana vamos a poner que el mínimo sea uno porque yo lo quiero testear ahora a continuación nuevamente cr el nombre de la arena verde y a continuación que se me cruza un gallo vamos a introducir el comando set max player espacio 10 le vamos a poner porque no el tamaño de la arena es adecuado para esa cantidad de jugadores quizás un poco un poquito más grande sería mejor para 10 pero bueno no importa ahora introducimos el por el próximo comando cr verde nombre set lobby esto lo vamos a copiar porque aquí no está mi lobby mi lobby está aquí arriba este lobby de espera el lugar donde ellos van a esperar previo al inicio de la partida vamos a introducirlo lo vamos a pegar ya tenemos el set lobby creado ahora a continuación con la herramienta de world edit barra barra one va a dar el hacha de madera o la sacan del creativo y ponen aquí en herramientas y la sacan al one tiene que tener world edit instalado vamos a seleccionar lo que sería el primer córner de nuestro mapa en este caso está medio deformada esa pared pero en realidad el primer córner en altura sería éste le vamos a dar un clic y el segundo córner que encierra que genera toda la el área de lo que sería este mapa está por aquí abajo porque va a llamarlo pusiste abajo no sé porque soy medio especial a ver aquí está bien acá lo ponemos y a continuación introducimos el siguiente comando barra cr el nombre de la arena verde espacio set zone que sería el lugar donde los jugadores pueden moverse vamos a introducir el comando barra cr el nombre de la arena en este caso era verde set color y si no va a abrir este menú y ustedes dirán qué carajo es esto estos son los bloques que van a ir cayendo y si te toca uno de esos bloques que cae perdés a eso se refiere con cuba runner o sea son cubos que uno va corriendo y van cayendo sobre las personas que están por ahí entonces si uno de los cubos que se están acumulando y no está por caer a nosotros le cae a otro personaje lo mata y ahí se suma un kill eso lo quería explicar y por ejemplo los tipos de bloques que queremos que nos caigan lo podemos ir haciendo clic si queremos desactivarlo simplemente le hacemos clic la verdad está impecable increíble vamos a hacer que caigan de todo tipo de colores para que sea más épico hay que caiga un de todo un poquito a este lo vamos a sacar ahí está un poco variado este está medio tristón ese color ahí estamos vamos a poner así y este que ahí creo que estaríamos bien listo lo tenemos elegido simplemente apretamos escape o hacemos clic afuera que se movían los shaders y ya estará creado totalmente ahora continuación vamos a crear los carteles vamos a ver cómo se los crea es muy sencillo yo los pondré aquí en este recinto pero ustedes lo pueden poner en el lobby o en el spawn o donde quieran ponerlo en el caso lo voy a poner en el recinto este de arriba de acuerdo vamos a crear los diferentes tipos de carteles que tenemos disponible pegamos esto aquí y ponemos barra ponemos entre coche tcr que me quedo con el barra abajo vamos a poner join y abajo el nombre de la arena verde iba a crear el cartel de ingreso a la arena ahora el cartel de salida es medio tonto que lo hagamos aquí porque éste tiene que estar en el spawn principal pero bueno aquí les voy a mostrar todos los carteles de igual forma ustedes lo organizarán como quieran cr cerramos nuevamente y ponemos kit conté al final nombre de la arena y con este cartel van a salir del lobby en el caso que no quieran jugar la partida se hayan arrepentido vaya a saber uno porque para mantener sus stats porque también soporta stats y ya lo vamos a ver a continuación ponemos cr vamos a hacer otro cartel más cr esta vez será para iniciar la partida cr start y el nombre del mapa verde nuevamente ponemos otro cartel vamos a hacer el cartel este es el último es de los stats cr abajo ponemos stats atención no es el mismo que el anterior estos son los stats es decir las estadísticas porque soporte estadísticas ya se los dije y el nombre del mapa verde y como verán tenemos las estadísticas aquí miren esa interfase es la verdad increíble acá nos va a decir todo también tiene challenge es decir retos para que los usuarios vayan divirtiendo y sea competitiva la cuestión y bueno tenemos un top de 10 player y aquí me dice la cantidad de todos los datos oficiales que tenemos a ver vamos a leer un poquito avarse score per game o sea la cantidad de puntos que ganamos por juego este sería una variable que iría cambiando cada vez mientras más juguemos tendremos más alto ese valor gameplay es la cantidad de veces que hemos jugado la total el total de score completo entre todas las partidas los players que han muerto durante que estamos jugando la partida y multiplayer game bueno o sea cuando jugamos solos es una cosa y cuando jugamos que carajo y cuando jugamos con otros jugadores la cantidad de score es diferente de acuerdo el tiempo jugado en horas y en minutos por último bien y como verán aquí se irán poniendo el top 10 el top 50 el top 105 para que bien que la verdad está una pasada y así con cada uno de los valores que tenemos aquí que por supuesto aquí enumera qué tipo de top es de acuerdo luego por aquí tenemos los challenge en la flechita que nos dicen los diferentes retos sobrevivir durante cinco minutos una tarea épica porque ya van a ver el field de arena fur o sea tiempo que han estado en la arena creo yo y aquí tenemos otras podemos introducir el comando barra cr espacio join y se nos va a abrir el menú con toda nuestra arena observen aquí nos dan un instructivo que dice clic en el nombre de la arena o sea en las arenas que están aquí abajo para dirigirnos en este caso esta es la que acabamos de crear la verde que me dice clic para entrar y bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy si el próximo y este vídeo perdón llega o supera los 50 likes el viernes que viene vamos a tener nueva edición de enchúlame el minigame vamos a tener otro minigame orgasmial gratuito y épico para ustedes y para vos crack que sos nuevo oeste la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente voy marchando con un soldadito de miércoles y viernes subimos enchúlame el server enchúlame la network plugin packs mapas únicos creados por mí o por jakein craftero y todo su team de wilcrafteros también lo espero por mi canal secundario nuevo canal el viejo gamer los espero por ahí para que me conozcan mejor y se rían un rato con el puto viejo gamer que es mi abuelo y su like comentario suscripción son muy buen gesto gratuito y ya no sé qué qué de carajo decir y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós ay goku está muy sexy sonó gay suscríbete 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 fomenta y dale a like suscríbete 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 fomenta y dale a like